Todos los partidos viene jugando Ignacio de Arrobarrena, que tiene 28 años. Yo no entiendo algo igual. Hace dos o tres días estaba cerrado Biconi y ahora está cerca de Arrobarrena. ¿Quién lo dio cerrado Biconi? No sé, yo lo vi a mucha gente... Ah, pero acá no. Acá no. Que escuchen, dale que va, que escuchen, dale que va, que acá te la aposta. Saco, dale que va de todo esto. Bien. Saco, dale que va de todo esto. Ahora sí, me tomo un mate. Pero yo vi gente prácticamente de haber como casi cerrado lo de Biconi a Peñarol. Hoy estaban buscando colocar a otro arquero en Peñarol también. Y que iban a ofrecer... Que no llegaron nunca a Peñarol estas cosas, ¿no? O sea, cosas que la gente dice. No, no, que periodistas. Está bueno. Periodistas. Un par de muchachos dicen. Que la gente dice, por eso. Claro, y que como ese representante ofreció un 9, ya de paso le parece y le ofrece un golero. Igual le digo a la gente, Biconi no está lejos de Peñarol. Que no pongan lo de Arroa Barrena porque es humo. No va a venir de Arroa Barrena a Peñarol. Ah, bueno, por eso. Pero hoy salió. Le estamos comentando cosas que salieron. Yo pensé que cuando usted la tiró y se fue, digo, bueno. No, usted dijo, de Arroa Barrena va a ser el golero de la selección. Y yo le contesté, el golero que quiere Peñarol. Lorenzo agarra, Lorenzo contesta arriba de mi voz y dice, sí, sí.